bienvenidos a alquimia de nuevo hoy es un placer presentaros un aceite esencial sublime el aceite esencial de helicriso el licriso es una flor muy especial que crece cada cuatro años y que nos ofrece múltiples propiedades importantes para la piel es un gran cicatrizante de la dermis pero también un gran cicatrizante de las heridas del alma el helicriso es un aceite esencial muy especial precisamente porque es difícil de recolectar ya que la flor nace sólo cada cuatro años tiene un olor intenso amaderado y dulce aunque proviene de flores inmensamente bonitas y amarillas el helicriso es un aceite esencial para la vida sobre todo la vida de la permanencia y la resistencia de nuestra piel se especializa en ayudar a la cicatrización evitando malas formaciones incluso tratando algunos aspectos vinculantes a queloides y otras degeneraciones además de eso en su aspecto más holístico y más ambiental trabaja con las cicatrices y las heridas del alma si necesitas superar algún tipo de odio vinculado con algún momento de tu vida personal puedes ayudarte con esta maravillosa nota alfativa combinándolo con otros aceites esenciales como la naranja el petit grain o la lavanda y ayudarte a superar esas heridas sangrantes que todavía están en tu corazón el helicriso es una joya y un regalo de la naturaleza que vais a encontrar en nuestras mejores fórmulas y también tratamientos vinculados a la mejora de la piel la rejuvenece el rejuvenecimiento y también el trabajo para restaurar los enseres de tu bello corazón descubre mucho más del helicriso a través de alquimia la naturaleza que va a dormir pues pide lo indicando un riesico y más de mision impresionante